No me gustan los deportes, nunca fui de un gran hombre para el equipo de fútbol Para patear un tonto valor mensaje en la cara, a tratar de hacer gimnasia soy malo en el esquimán Voy y voy con mis amigas, no soy un atleta, no soy un supercampeón, no soy nadie la meta Más que un tonto perdedor, no soy un atleta, no soy un supercampeón, no soy nadie la meta Más que un tonto perdedor Hoy jugando básquet, no sé qué fue lo que me pasó y estando en el baseball Casi me mato, yo no me gusta el ejercicio, solo estar con mis amigos Digo cero, no conto otra cosa para tratar de ser culo No soy un atleta, no soy un supercampeón, no soy nadie la meta Más que un tonto perdedor No soy un atleta, no soy un supercampeón, no soy nadie la meta Más que un tonto perdedor No soy un atleta, no soy un supercampeón, no soy nadie la meta Más que un tonto perdedor No soy un atleta, no soy un supercampeón, solo quiero morirme Este habla que él me allein cousinó No soy un atleta, no soy un supercampeón, solo quiero morirme Gracias por ver el video.